Una mujer más asesinada, a esta le dejaron una rosa en la espalda, una rosa roja en la espalda y eso llamó la atención, al parecer participaba en un grupo que se dedicaba a extorsionar negocios La capital es saico, capital saico, espectra de la rima Como es que todo va pasando y no nos damos cuenta, como es que actúas cuando no encuentras la puerta Está en tu conciencia, a veces no fuiste muy bueno, que lo que ha pasado no recuerda este recuerdo No es solo criticar el mugre en el ojo ajeno, es también actuar con sensatez y con esfuerzo Cada acción que hagas, te será recompensada, a veces el mal tiempo puede tener buena cara Podría dejar toda su cuenta en cero, al hablar de alcohol mujeres y noches de juego Tanta fantasía puede tener doble filo, cuatro balas el mensaje por querer pasar de listo Lágrimas de sangre, pero en otros ojos, la mirada tierna se ha convertido en demonio Desde que la venganza cumple con su cometido, desgarrarte desde adentro hasta no sentir ni el frío Anido, el beso rojitito, el fruto de la muerte solo por el vivo puede ser mortito De pesos pesados ha sido el peso de los actos que han dejado ella en mi Si han curado las heridas es porque ha pasado el tiempo No comparto el viejo dicho de que las heridas se las lleva el viento Eso es cuento, me ha aprendido a perdonarme Aceptar que el peso de los actos ya sean buenos o malos son como los años no van solos Van acompañado de unas consecuencias, son las consecuencias las que enseñarán al ser humano Yo aprendí hoy en día, capital, psycho, mi energía El peso de mis actos me levitas, tuve falta Por cada momento la vida me sigue, más otras actúan cuando es diferente Al ocio de la gente, mi mente me transporta pensamientos tan inertes de actuar Sin pensar tal vez eso pasaría si la vida no enseñara que todo devolvería Es un boomerang que gira y gira y gira y luego en tu cabeza golpearía Mide tus palabras, no sabes que puede pasar La lengua castiga, en eso te debes fijar Piensa en hacer el bien, en vez de hacer el mal Todo lo que por agua viene, por agua se va Es un ciclo natural, en esta vida loca Donde se hace lo que se quiere y no lo que toca No todo es fácil y más si hablamos de triunfos Dentro del camino de envidias y disgustos Es demasiado injusto que unos paguen por inocentes Hay que afrontar lo que se hace y ser consecuente De manera diferente, todos andamos en dilemas Es el juego que escogiste, eliges como juegas No podía oír antes de poder contarlo Nadie se lo dijo, tuvo que pisar en falso El peso en sus hombros fue la mágica experiencia El motivo solo uno, causa error y consecuencia Capital, psycho, psycho Negro puro arco real en la escena Con rap curando herida, plena luz del día No habrá peso de conciencia Mantengo firme mi creencia, mi esencia Es esencial no olvidarme del pasado De las veces que he fallado De los que hoy conmigo siguen aguantando De que el pasado está pisado Otro level está pisado No habrá peso, habrán paso Soy un guerrero que salió del poste Entiendo que los actos pesarían sobre este un minero exoto Donde yo demostraría el beso que mi alma cargaría Sobran letras, murmuros, oyendo Y ahora la mirada triste y fría En un acto en el cual nunca termina Seguir pensar, actuar por cada paso Ahora mi suspiro lo hago yo por mis fracasos Aprendiendo Lo que hice no siempre fue lo correcto Ahora busco el repuntio de mis pensamientos muertos Under Capital Mid One Capital PTA Capital del Hardcore Baby Bogotá Boom Boom Capital El sonido fuerte de la capital Es Psycho 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 Gracias.